De hecho, yo también estuve donde unos de Durango cuando nació mi viejo Íter, al tercer, vine a Durango pues para reponerme de la clínica y al tercer día de estar en Durango nos avisaron que le habían cogido a Iñaki Osi y a Merche, Merche Gómez, que vivía en Abadiano. Y entonces, por si acaso, me marché y me escondí en casa de Sabin, Goycolea, y estuve unos días allí. Y luego me marché con el Íter, pues tenía días mi hijo, luego con el rotador, sentada porque no podía ni con mi alma, me marché de allí a la Ravezúa. Y estuve en una casa en la Ravezúa, pues hace 10 días o así.